El plan sigue siendo seguir al Raptor, ¿no? Sí. ¿Algún problema? Aparte de que no sabemos dónde está ni a dónde va... No, es un plan estupendo. Muy buenas, soldados. Soy Zell y vamos con Gears of War 4. Vamos a ver si le metemos caña a esto y vamos quitándonos el de en medio. Saltando aquí abajo. Yo pensaba que íbamos a saltar abajo y resulta que no. Bueno, a ver si nos acordamos de cómo se juega esto. Entre cambio de juego y cambio de juego tenemos aquí un lío ya. Esto es increíble. Esto es más propio del Dark Souls que del Gears of War. Bueno, pues seguimos aquí avanzando en busca de Marcus Fenis. Aquí brilla algo. ¿Qué cojones ha brillado ahí? No, bueno, es el agua que ahí hace... Ha hecho un efecto un poco extraño. Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay munición. Granada de fermentación. No la llevamos. No quiero retro lancer. Aunque, ¿qué llevo aquí? El franco. Bueno, puedo llevar el lancer y el retro lancer. Igual a alguno le podemos ensartar. Ah, qué terriblemente. Vale, vamos a cambiarnos al lancer normal. Qué buena pinta tiene todo esto. Puto asco. Ay, qué bien los putos bichos estos. Qué poco me gusta ese ruido. Ahí vienen. ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, que si estoy todo el rato recargando a la X... Que me aquí no se recarga. Hijo puta con la chata. Hijo puta con la chata. Han cogido cobertura. Hijo puta lo que le he puesto yo. ¿Me vas, cabrón, con la granada? Sí, te gusta jugar, sucio. A tomar por culo, hijo de puta. Tengo todo necesario para acabar con vosotros. Qué cojones. ¿Qué va a ser el último? Si queda aquí gente como para boda. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué esto plaga de gente? Sobre todo si estas frutas tumbas los conducen hasta la mina. Ese es el último, dice. Y aquí hay más gente que en la guerra. Anda, cojones. Los de casa es el último. Habrá por aquí algún coleccionable, ¿verdad? Coleccionable, o sea, pero una estupenda granada de fragmentación, sí. Vamos a ver. ¿Y por aquí qué? Una escopetita. Una escopeta podría cogerla. Perfectamente. Puto asco. Qué puto asco da esto. Venid aquí abajo. No quiero ir abajo. Si algo tiene este Geass of War comparado con el resto es que es un poco más oscuro y tal. O al menos a mí me lo parece. Más siniestro y asquerosico. ¿Veis? No, ahí ha brillado algo pero no puedo subir. A ver, bajonazo. Este alba es un poco eso. ¿Qué pasa? Buena idea. Ni buena idea. Vamos a sacar nuestras coberturas. Venga, 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 aquí bajonazo a tope. Ahí va. Esto para recargar. Ay, Dios. Todo el mundo ha triturado. A ver, que me quedan sin tuitiros. Ay, Dios. Que me he quedado sin nada. Habrá que recurrir a la clásica motosierra. Venga, dicen agarros de sangre hasta arriba. Vamos a ver. He secuestrado un coleccionable o algo pero no hay nada, no hay nada. No la tiene, no. Tenemos drones. Está pensando yo que si me pongo... Voy a probar ahora. Me pongo el gatillo de atrás. Le mando el de... Me reviva. Me voy a correr mucho más fácil. ¡Eh! ¡Puta! ¿Pero qué haces aquí? Están creciendo estos Están creciendo, están viniendo arriba Pero no hay problema porque tengo aquí Una deslamentación ¡Oh puta! ¿Cómo se ha ido? ¡Puta! ¡Putos monetes de mierda! Este es el puto que hace aquí ¿Cojones? ¿Cómo que nos han cerrado? ¡Viva, su topolla! Vamos calmando, aquí no he parado ni gente ¡Oh puta! ¿Qué pones? Vale ¿Qué te pasa a ti, hijoputa? ¿He muerto? Sí ¿Por qué no me deja apuntar de aquí? ¡Va a mierda la cobertura, no! Al menos ¡Ay va el puto francotirador! A ver A ver ¡Va a rebotar! ¡Puta madre! ¡Viva! ¡Sucio monete! ¡Puto franco aquí! ¡Nos terribles francazos! Vale, para arriba Queda uno, creo, solamente franco Madre de monete que te he escuchado ahí Te he escuchado ¡Uy, bo que franco así! ¿A qué estás aquí? ¿Nasca arrastrándote? ¿Estás aquí? ¿Nasca arrastrándote? Como una perra, eh ¡Muera ahora mismo! ¡Sinvergüenza! ¡Rregres a tu hirido! ¿Qué os parece? Voy a proceder a probar eso de correr ¡Ay, Dios! Ya funciona a las mil perfecciones Cuando corres no puedes girar la cámara Sí, vale Es con esto Yo estoy con esto Ahora me he liado al... Vale, vale Perfecto Vale, pues de lujo Vamos a abrir esto Vale, en marcha Pero ese hijo puta Y al final le estás a ella Que se puede coger ahí ¡Madre mía! Vaya, vaya, vaya un huevón Perfecto, colega No te vayas a cansar No te vayas a cansar Sin vergüenza Claro, no queríamos igualdad Pues toma igualdad Vamos donde van los raptores Puede que estas catacumbas Estén conectadas a la mina Yo no es por nada Pero necesito munición Bueno Estas catacumbas Tienen que ser Centenarias Sí, siete u ocho siglos Y toda la gente A la que enterraron aquí ¿Quién es él? Lederos Lederos Pechiceros La verdad que es una triunfada Lo de la leva Atrás para correr En este juego Viene muy bien Necesito Eh, munición Justo lo que necesitaba ¡Me las llevaré! ¿Eh? ¿Qué es? ¿Esto acaso no es más cierto Que es un coleccionable, eh? ¡Sí que sí! ¡Ay, Dios! Coleccionable encontrado Mantén presionado Para ver más detalles Daga de la edad de plata Una daga funeraria Que data de la edad de plata Vale Tenemos que registrar Otro piso Qué hombre Los que hagan falta, colega Otra puerta enorme Empiezo a cogerles manía Eh, 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 eh Muy bien ¿Aquí tenemos algo? Nada Pues venga Vamos a abrir la puertita esta No, si Se va a tocar bien la polla Todo el capítulo Vale, aquí va a haber fiesta Aquí va a haber fiesta Ahí va a haber fiesta Ahí va a haber fiesta Ahí va Quédate aquí Joder, qué me reventan a mí No hay de monete ¿Qué mono de mierda? ¡Ay, Dios! ¡Qué me han derribado! Salen de los putos Putas coberturas Joder, hijo putas Joder, ya puedes irte Ven aquí, ven aquí, hijoputa Pero hay que matar al del puto arco Porque nos está haciendo polvo Vale, monete muerto Uno patos arriba Eh, eh, eh Ven aquí, hijo putas Así que te gustan los agujeros, eh Así que resulta que te gustan los agujeros ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Muere ya, puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué coño, qué coño! ¿Qué onda aquí? Pero bueno ¡Madre mía! ¡Pero es la accesibilidad de la gente muerta! ¡Mierda! ¡Me dice que eran demasiados! ¡Que ya llego! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joputa! Deja de saltarme, hostia ¡Que me tienes mareado! Creo que no queda ninguno, ya ¡Ah, bueno! ¡Esperate! ¡Queda el hijoputa ese! Pues esta se va a llevar Algo que no le va a gustar Si me habrás pegado, quieras pegarme Pero vas a caer conmigo Vale, va siendo hora de salir de aquí Hace rato que no vemos a ningún raptor Sí, verdad Tú también te das cuenta No quiero arco Que me pago muy nervioso con el arco ¡Dame una mano! ¡Ay, Dios! ¡Qué estupenda estatua! ¡De él! Dijiste que aquí abajo enterraban a reyes Pues ese tío era rey de algo, fijo ¿Qué pinta de ello? ¿De un rey supremo? Creo, creo que es el padre de Noctis Del Final Fantasy XV Muy bien ¡Por ahí va! ¡Como narices lo seguimos ahora! ¡Mierda! ¡Un pónzer! ¡Puta! ¡Puta, cabrón! ¡Puta, cabrón! ¡Puta, cabrón! ¡Joder! Del medio de joder De la gran puta ¡Ay, vos! ¡Toma por culo! ¡Hombre! ¡Qué menor! ¡Es el momento de sacar la motosierra a pasear! ¡Es el momento de sacar la motosierra a pasear aquí en la ciudad! ¡Puta! ¡Puta! ¡Venga, venga, venga! Me gustaba el 3 cuando te daban medallitas o insignias por hacer ciertas cosas Como por ejemplo motos y herrar a 3 enemigos seguidos y cosas así que van dando puntillas y tal Eso me gustaba mucho Y aquí no lo hay, aquí no lo tenemos ¡Puta! 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 ¡Que se me acumula el trabajo! ¡Mir un pónzer! ¡Mir un pónzer! ¡Mir un pónzer! ¡Mir un pónzer! ¡Deja! ¡Haz ido, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Que no fui ahí! ¡Qué regilón! Vale, es momento de acabar con el pónzer Que no sé dónde con él está ¡Puta! La cámara cuando va a punto De repente se queda clavada Y me vuelve un poco loco eso ¡Toma pónzer, hija de puta! Pero no te está gustando nada eso, ¿eh? Pues no, resulta que no te ha gustado la mierda Hay que pasar por ahí y seguir a ese raptor Muy bien Pero, ¿cómo? La primera munición Y luego ya pasamos por donde tú quieras A ver Por aquí no puedo pasar Y por aquí tampoco ¿Qué cojones? ¿Me estás contando? A ver ¿Alguien ve algo? Ya me gustaría verlo Por aquí nada Nada Busca la forma de llegar al subsuelo de la tumba ¡Ay, Dios! Si he estado ahí ya Joder, pues A mí no me parece que puta mierda Ayudadme a quitarlo de en medio Con permiso Sí, pero no os preocupéis No os preocupéis Que el amigo aquí Este priorizado no hace nada ¿Te refieres a lo que de él llama papel, papel o papel? Me parto y me... Bueno, pues En guerreros reyes hechiceros ¿Dónde leches estamos? Esa me la sé Perdidos Al menos hemos salido de las catacumbas Venga, por el raptor Ahí es Mola un poquito de munición ¿Alguien tiene ganas de cortar esa mierda? Ya voy yo Bueno, esto me recuerda al... ¿A cuál es? ¿Al uno o al dos? Cuando te metes con Dom En las catacumbas Si queremos dar con el raptor Hay que separarse Yo iré por arriba Y os cubriré a ambos Yo iré por arriba Pues tenemos que ir por arriba Yo iré por arriba Y os cubriré a ambos Aquí vamos siempre con un amiguito Cuando nos separábamos Pero aquí vamos totalmente solos ¡El nombre está aquí! ¡Me voy a la par! ¡Cállate de subhunter! ¿Qué coño hay ahí? ¡Hola! ¡El arco! Esto creo que... Creo que no os va a gustar nada esto ¡Mierda, joder! ¡He despejado esto de drones! Normal ¡Ayudita, ni que ayudita! ¡Vañaos como podáis! ¡Sí! ¡Que están y todos en fila! ¡Venga ahí! ¡El festival de la muerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Zomba! ¡A tomar por culo! ¡Me he matado a todo el mundo! ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estáis? A ver, que sigo aguantando ¡Ah, que están ahí! ¡Ah, que están ahí! ¡Hostios! ¡Sinvergüenzas! ¡Toma, un recaudo! ¡Uy, bolos! ¡Van a caer ahí! ¡A tomar por culo! ¡Se agradece la ayuda! Normal A ver si cuando yo lo necesite Este sí también Podemos acudir, ¿no? Es que aquí no tenemos Opción de que nos reúgan Si nos tumban Menos Menos Bueno, ahora estamos ya está Ni que lo cortarás tú ¡Ay, cuánta puta mierda En las paredes! Creo que hemos encontrado La mina Y más ¡Uy! Se dirigen a su interior ¿Y cómo los seguimos ahora? Seguimos Ahí dentro Sí, ¿por qué no? ¿Podríamos usar ese viejo transporte De mineral? Parece un ascensor al infierno Muy bien Porque es a donde vamos Nadie es que vamos a nazcar El infierno ¿Es seguro ese transporte De mineral? ¿Cuándo se usó Por última vez? Ayer ¿Qué cruzaron? ¿Qué coños es? ¿Y por qué enterraron A los locusts En una mina abandonada? No se podían quemar Los cuerpos Por culpa de la cristalización Solo quedaba la opción De enterrarlos Sí, pero los locusts Venían del subsuelo Bueno Nadie dijo Que fuera perfecto ¡No, no, no, no! Ahora sí Entendido Vamos, el muelle está ahí Mierda Ahora que no se creen A este arma Ah, vale Se te dispara Y sale ahí Mierda, ¿no? ¿Pero qué cojones hace esto? Se explota aquí enseguida No se mueve con un cien Esa puta arma Vamos con el enlace De toda la puta vida Eso me es puta ¡Eh! ¡Ay! A ver, vamos a poner el enlace Encima recargo Vale, ahí sí queremos cojar bien Está tan macho ahí Muy raro ¿Qué vas tú, loco? Aquí creo que hay granadas Bueno, el confusivo me puede valer Gracias por dispararle Justo cuando le he pegado yo Vale, vamos a ver Si el transporte aún funciona Venga Por esas escaleras Adiós Acto 3, capítulo 5 Ascensor al infierno No perdamos más tiempo Vale, ¿qué es eso? JT, no sabemos lo que hay ahí abajo Ni siquiera sabemos lo que son esas cosas Si me meto en una casa en llamas Quiero saber cuánto fuego hay Mucho fuego Tienes miedo Macho, no me hables de tener miedo Ahora mismo ni siquiera sé Qué clase de casa es Cuando quisiste dejar la CGO Discutí Discutí No, no Porque confiaba en ti Y ahora debes confiar en mí Porque mi padre está vivo Y está ahí abajo Vale Muy bien dicho, JT Hemos llegado hasta aquí No vamos a parar ahora ¿Qué, Dell? ¿Funcionará? Debería La antigua tecnología de la CGO Estaba hecha para aguantar Pues busquemos el puesto de control Y vamos a comprobarlo Bueno, pues buscaremos el punto de control Pero en el siguiente capítulo De momento lo dejamos por aquí Vamos a tomar un respiro Y ya continuaremos con la serie de otro día Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!